Saludos, soy Marily Sardiñas, hoy te traigo esta oportunidad que llevan en el mercado unos 40 días, está bebecito todavía y qué bueno que las personas que hemos decidido forman parte de él teniendo otra manera de generar ingresos a través de los ingresos pasivos estamos muy contentos, es una oportunidad seria, una oportunidad que tiene una proyección a futuro y bueno es un sistema que está creado por medio de un bot en Telegram como puedes ver el nombre es BitSafe Cryptobot o BACB bien, entonces es un sistema bastante amigable, bien sencillo estamos recibiendo ganancias pasivas diariamente, a través de qué, a través del trading a través de operaciones con cripto y con negocios físicos cuenta también con varias vías de depósito y de retiro con lo cual eso nos va a hacer más ameno o más fácil hacer retiros y hacer nuestros depósitos estamos directamente a la mano del CEO de la empresa en un grupo y bueno, él nos está llevando de la mano en este proyecto está recién comenzando, esto es una oportunidad genial y vas a ver más adelante el porqué, vas a ver el roadmap y demás pero antes de continuar yo quiero leerte las declaraciones que las personas ilustradas en esta presentación o los que estamos haciendo de esta presentación declaramos no ser empleados no somos participantes internos tampoco del proyecto bien, y no recibimos ningún pago por presentar o invitarte a que veas esta oportunidad y que puedas lucrar con esta oportunidad de negocio bien, los ejemplos que dan aquí y que están dando en lo que son los grupos privados que tenemos nosotros con nuestros equipos para obtener o ganar bonos o recompensas son mostrados como posibles beneficios, posibles beneficios eso ya va a depender de ti bien, no es seguro que tú tengas la misma capacidad que puedo tener yo o quizás tú tengas mejor capacidad que yo para generar ingresos eso va a depender de lo que tú quieras lograr en tu vida va a depender del trabajo que tú hagas diariamente vale, y de cómo tú te quieres ver en el futuro entonces al participar en este proyecto vas a aceptar los términos y condiciones del mismo y cualquier reclamo debe ser solucionado de acuerdo a los términos y condiciones del mismo bien, y dicho esto vamos a continuar quiero seguir hablándote de este bot que me tiene enamorada bien, entonces ¿qué hace BACV para generar ingresos y cumplir los contratos de los inversores? ¿qué es lo que hacen? pues ellos son expertos en arbitraje bien, para ellos es sencillo ellos generan más de un 4,5 diario a través de lo que es el arbitraje, de trading, de forex, de holding bien, y a partir de sus depósitos diarios nosotros vamos a tener la posibilidad de aumentar nuestro capital bien, nosotros lo depositamos y a través del trabajo que hacen ellos como trade vamos a aumentar nuestro capital sin ningún esfuerzo por nuestra parte nosotros lo único que tenemos que hacer es depositar y retirar ya está bien, no tenemos que estar pendientes las 24 horas del día para recibir los beneficios ¿vale? entonces nos amplía también un portafolio de ganancias a nuestros fondos de ingresos ellos operan como te expliqué anteriormente a través del arbitraje bot de arbitraje de trading, inversiones físicas, forex y holding parte de la inversión que ellos tienen aquí que nosotros depositamos es dejada en un pool en el pool del proyecto para que los inversores pues tengan siempre dinero disponible para los retiros que nosotros vayamos a hacer aquí bien o sea nos garantiza siempre nuestros retiros que no nos quedemos sin recibir nuestros retiros muchas personas piensan que es un POSI muchas personas piensan que es un contrato inteligente y no es así no es ni un POSI ni un contrato inteligente ¿vale? son traders que trabajan día a día para cumplir con un ROI diario que tiene específico en el sistema y tu dinero lo que va a hacer es producir interés de una forma segura el interés que vas a recibir y nos va a permitir tener un proyecto a futuro a largo plazo que es lo que estamos buscando todos que sea un un negocio que dure en el tiempo bien estamos cansados de estas empresas que empiezan y duran tres meses dos meses cinco meses esto es un proyecto a largo plazo ¿vale? entonces BACB se enfoca en lo que es la comunidad siempre está enfocado en nosotros este es un proyecto que está creciendo día a día ya somos casi mil quinientas personas que estamos dentro de este proyecto bien gracias a que a la labor de marketing que estamos haciendo nosotros cuando invitamos a nuestros amigos cuando invitamos a nuestros familiares bien a que formen parte de este proyecto que está recién recién comenzando ellos día a día están mejorando el proyecto para que nosotros tengamos la mejor experiencia como inversores bien entonces estamos contando con equipos profesionales que dan asesoría y se encarga de conocer todo el punto de vista de cada inversor que está aquí para mejorar nuestro trabajo y mejorar nuestras inversiones día a día dentro de este proyecto puedes depositar y activar tu contrato en menos de 15 minutos cuando hablamos de contrato no es contrato inteligente es el contrato de vencimiento que tiene cuando tú haces un depósito bien entonces aquí no nos van a cobrar comisiones por depósito no nos cobran comisiones por depósito podemos comenzar desde un dólar podemos empezar a generar ganancias diariamente y los depósitos se van a validar en un tiempo máximo de dos horas es decir cuando tú haces el depósito para que comiences a generar tu beneficio pues puede tardar dos horas para que no te preocupes porque hay personas hoy deposité y no me aparece pues tienes que tener paciencia y esperar dos horas porque lo están haciendo desde el momento manual más adelante se va a hacer todo automatizado pero como está en los inicios se está haciendo manual y hay que tener un poquito de paciencia bien y estos depósitos los vas a poder hacer los siete días a la semana vale las inversiones ellos ofrecen un contrato único para todas nuestras inversiones desde un mínimo de inversión de un dólar hasta un máximo de trescientos mil dólares vamos a tener un retiro mínimo de un dólar y la reinversión mínima va a ser de un dólar es decir que puedes hacer interés compuesto también con lo cual es otra cosa a favor que tenemos nosotros porque claro es como una bolita de nieve que va sumando va sumando va reinvirtiendo y tus intereses van a ir creciendo día a día que tú puedes reinvertir si tuviste un beneficio de un dólar lo puedes reinvertir o lo puedes retirar recordar que no te van a cobrar fit de retiro ninguno otra de las grandes ventajas que tenemos aquí el contrato nos da un interés diario de un 2,2% bien por un espacio de cien días es a lo que nosotros nos referimos aquí el contrato de cien días y vamos a recibir durante esos cien días un 2,2% diario cuando llegue esos cien días pues sencillamente vuelves a renovar a un plan mayor o como tú lo quieras vale pero que sepas que dura cien días puedes retirar los siete días de la semana y ese retiro lo vas a recibir en menos de seis horas en menos de seis horas como te dije anteriormente no vas a cobrar fit de retiro pero bueno volverlo a repetir para que se te quede puedes retirar desde un dólar no hay limitaciones en los retiros se retiro bueno se valida como dice aquí en seis horas lo puedes hacer los siete días de la semana y puedes seleccionar cualquiera de las criptomonedas que tiene aquí la empresa para poder operar bien que tiene bastante bastante cripto no nos tienen limitados en ese aspecto y es bueno para nosotros como inversores ahora bien si tú eres de las personas que te gusta compartir que te gusta que los demás también crezcan como tú y que tengan pues una mejora económica en su vida y comparte la empresa nos va a dar bonos de referido las comisiones de referido se van a añadir a tu balance esto es bien importante esas comisiones se van a añadir a tu balance de qué forma las vas a poder retirar o las vas a poder reinvertir ya eso depende de tu decisión entonces vas a ganar por cada nuevo depósito que hagas por reinversión de cada referido que tú tengas por depósito o reinversión en el primer nivel vas a recibir un 8% en el segundo un 5% en el tercer nivel el 2% en el cuarto nivel un 1% en el quinto nivel un 1% el primer nivel son los referidos directos puedes tener todos los referidos directos que tú quieras 10, 20, 30 los que tú quieras vale el segundo nivel son los referidos de tu referido el tercer nivel van a ser los referidos los referidos de tu referido y así sucesivamente hasta el quinto nivel es algo grandioso porque nos está dando beneficio constantemente en pasivo vale entonces también la empresa premia nuestro trabajo a través de lo que son los planes de carrera bien entonces nos premia ¿por qué? porque confiamos en el negocio porque estamos participando en el negocio porque estamos creciendo estamos ayudando a la empresa y la empresa pues de cierta manera pues nos premia a nosotros por ese esfuerzo que estamos haciendo ¿bien? por ese compromiso que tenemos y demás entonces van a ser también estos premios que nos da la empresa van a ser válidos también para que tú puedas hacer reinversiones o puedas sacar ya eso tú lo vas a decidir en el momento que llegues a generar tus bonos ¿vale? entonces el plan de carrera el primer rango por así decir es bronce cuando llegas a bronce tienes que tener acumulado un promedio de mil USD y vas a ganar un bono de cien USD ¿vale? que como te dije anteriormente este bono va a ser agregado a tu balance automáticamente y vas a poderlo reinvertir o vas a poderlo retirar decisión de cada persona el nivel plata te van a dar un bono de trescientos USD en el nivel oro de mil en el nivel platino de cinco mil en el nivel rubí de doce mil y en el plan de carrera BIC veinticinco mil que aquí acumulas debes tener acumulado más de cien mil USD y bueno la empresa te va a pagar un bono de veinticinco mil USD que puedas llegar o no puedas llegar va a depender de ti de tu actitud de tu capacidad de tu centro en que te quieres enfocar y que quieres llegar a lograr se puede llegar a lograr todo bien yo siempre digo si si tienes posibilidades de soñar sueña en grande y todo también no es soñar es tomar acción bien si no tomas acción no vas a tener resultados voy a mostrarte lo que es la proyección de inversión en roadmap como puedes ver aquí tiene cuenta de tres fases la primera fase va a estar dirigida de mayo a septiembre hasta septiembre de este año y cuenta con el lanzamiento del bot el manejo de las redes la apertura de las redes sociales y bueno hacer el crecimiento global que espera la empresa agregar nuevo personal contratar personales y líderes de cada país de habla hispana de inglés y portugués en los principales idiomas del proyecto para hacer crecer el proyecto y nuevos planes van a agregar nuevos planes a los rangos bien bonos por acumulación de inversiones y bonos por depósitos fijos también ok esto va a estar en esta fase va a estar vigente desde mayo hasta septiembre de este año luego la fase 2 que va a comenzar en octubre hasta diciembre vale va a tener lo que son los nuevos ingresos los nuevos planes que van a estar preparados para aumentar ingresos independientes diarios en la plataforma y no solo se va a trabajar con con tunco btcbot sino que también van a adaptar nuevas formas de ingreso mediante las inversiones de los usuarios vale van a sumar otras formas de ingreso en la web informativa vamos a contar también con un sitio web donde vamos a tener toda la información completa del proyecto como tal va a estar detallada en la plataforma y también se presentará la versión beta del sitio web de inversión que va a estar enlazado con el bot en estos momentos solamente estamos en la primera fase aquí en el lanzamiento del bot vale y bueno más adelante esa es la proyección que tiene a futuro la empresa ahora va a haber un periodo de pausa un periodo de pausa y bueno en este momento cuando esté la pausa el equipo programativo va a tomar lo que es un descanso en cuanto a lo que es programación referente a lo que es el bot el sitio web el soporte y todas las transacciones van a seguir en línea pero lo que es el equipo de programación va a coger un descanso una pausa porque ya en esta en esta etapa va a estar todo totalmente creado bien también se prevé vamos a tener una app móvil que va a estar en versión beta y que va a estar para android no estará enlazada al bot pero será será igual al proyecto con las mismas características y la misma modalidad que cuenta el bot y la tercera fase que va a estar regida de enero a abril del 2023 va a ser lo que es la extensión global del proyecto como tal y bueno en este punto pues ya van a tener prioridad en el mundo de las inversiones ellos quieren pues tener una una gran opción para llegar a la libertad financiera de muchas familias que muchas familias se beneficien y están muy seguros que lo van a lograr y BigSafe CryptoBot pues es más que un bot es una familia ellos quieren que ayudar a muchas personas vale va también a estar el lanzamiento de lo que es el sitio web la presentación y la fecha límite para el lanzamiento oficial de lo que es el sitio web y completo bueno va a estar en esta en esta fase que es de enero a abril del 2023 y a partir de ahí pues a cumplir todas las misiones todas las visiones que tiene la empresa y a continuar trabajando y bien ahora cómo cómo puedes formar parte de esta oportunidad de qué manera puedes depositar de qué manera de qué manera vas a retirar pues a través de estas criptomonedas vale tenemos un amplio abanico de criptomonedas no nos limitan a una o a dos tenemos un amplio abanico y como puedes ver a través de USDT a través de de Tron a través de BTC de Ethereum de Litecoin de BNB de Payet de Doge y de Pien con lo cual nos va a facilitar también a nosotros el trabajo decirte que también tenemos soporte 24 7 eso es bien importante tenemos un soporte que escribimos y automáticamente nos está respondiendo y nos está atendiendo que es lo que se trata tener un soporte ahora solamente decirte que estás a un paso de empezar tu camino a lo que es la libertad financiera si así lo decides cambiar tu rumbo cambiar el rumbo de tu vida a veces es bueno cambiar mirar para otro lugar recordarte que tiempo es igual al dinero tiempo que te pasas pensando en que si sí que si no que si es o no es que voy a mirar es tiempo que estás dejando de generar beneficios a tu favor ¿vale? el momento es ahora no esperes a mañana para tomar una decisión el momento es ahora y nada más chicos espero que os guste este proyectazo a mí me tiene fascinada estoy contenta por eso lo comparto con ustedes y espero que tomen la decisión correcta de unirte a nuestro equipo de mi parte vas a contar con todo el apoyo que necesites voy a aclarar las preguntas que quieras entre todos estamos aprendiendo entre todos estamos compartiendo experiencias y eso es lo bonito ¿no? que todos estamos ganando y ya somos como una una pequeña familia ¿vale? y nada más éxito bendiciones gracias 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 Gracias.